Mueve, 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 mueve Y muévete Teresa Querías, es marea, musical Mueve, mueve, mueve Y déjala, y déjala, y déjala, y déjala que se mueva Mueve, 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 mueve Y ahora vamos a bailar, el mueve Mueve para abajo, para abajo, para abajo Mueve para arriba, para arriba y para arriba Mueve para un lado, para un lado, para un lado Mueve para el otro, para el otro, para el otro Mueve para adelante, para adelante, para adelante Dale para atrás, para atrás, para atrás Mueve, 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 mueve Y déjala, y déjala, y déjala, déjala que se mueva Y déjala, y déjala, y déjala que se mueva Mueve, 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 mueve 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 Gracias por ver el video